Artículo 14 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial.